Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Genezaret y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Genezaret es tierra o llanura fértil, ubicada en la ribera al noroeste de Galilea y cerca de Capernaum. Este nombre hebreo se traduce como Jardín del Príncipe y aparece numerosas veces en las Sagradas Escrituras. Los hombres antiguos describieron a Genezaret como una tierra fértil, con bastantes kilómetros de largo y ancho. Asimismo que dice que estaba plagada de palmeras, verde naturaleza y nogales, sin dejar de lado los olivos y vides que adornaban su gran llango. Genezaret sobresalió como un lugar bonito y natural para que los hombres descansaran. Sus árboles crecían sin interrupción y el trabajo destinado a los labradores era muy sencillo, pues las plantas no morían y era posible sembrar gran diversidad. Genezaret y la tierra prometida Teniendo en cuenta que Genezaret es un lugar habitable, con toda suerte de plantas, árboles frutales y un cielo azul, resulta agradable para los hombres. Fue una zona muy importante en los tiempos antiguos e incluso se dice que su agua es de las más dulces que pueden encontrarse en el planeta. Es por eso que se le asocia con la tierra prometida que el Padre Celestial nos ofrece, sobre todo por sus frutos diversos que dan de comer a los hombres su belleza verde y la paz que inspira el lugar. Los apóstoles y Genezaret Dentro de los relatos bíblicos, se sabe que Jesús halló a cuatro hombres en las latitudes de Genezaret, quienes no se caracterizaban por ser agricultores de la zona, sino más bien pescadores que se valían de las corrientes que atravesaban la llanura. Así pues, el Señor encontró a Pedro, Andrés, Santiago y Juan en sus cercanías y los convirtió en sus discípulos. Cabe destacar que Genezaret fue el escenario de otros relatos bíblicos, como el de las colinas verdes en las que Cristo dio a alguno de los discursos de su ministerio. Sin embargo, sin dejar de lado la llanura que aparece cuando Jesús distribuyó el pan y los peces a los hombres que le hacían compañía. Un evento que se consideró como un milagro, teniendo en cuenta que las provisiones no eran suficientes. A su vez, Genezaret fue el lugar en el cual Cristo viajó en barca a Dalmanuta, puesto que circundaba con regiones en donde existía una amplia variedad de pescados. De hecho, cerca de las llanuras de Genezaret, se logró recuperar una barca antigua de manera que se asoció con los templos bíblicos. Así pues, se afirman las visitas que Jesús realizó en aquel lugar durante su vida y paso por la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir el video. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web SignificadoBiblico.com